Música Música Sean bienvenidos nuevamente amigos Gracias por estar aquí, bienvenidos al capítulo número 4 de Super Mario Maker 2 Vamos a seguir el modo historia, ahora nos vamos a ir un poquito más rapidito Porque como que nos estamos yendo un poquito lentos y así Pero vamos a ir por más tareas, gracias por estar viendo este video, espero que les guste Vamos a comenzar Bien, quedamos y vamos a completar el ala oeste Y miren, hay un cañón y hay puertas Ah, este está más barato, pero no sé para qué sirve el cañón A ver, vamos a construir el cañón ahora, en lo que hacemos unas tareitas más Vámonos Mientos Estamos explotando al tot verde Muy bien, sigue completando tareas, las horas no se financian solas Gracias Hay cinco tareas nuevas, vamos a ver las novedades Completamos la 1, la 2, la 3 Vamos a la 4, chip chips en marea Dificultad 2 de 4 Quería añadir unos cuantos chips chips en mi nivel Pero se me fue un poco la mano y ya no sé si es posible superarlo Una ayudita, por favor, amante del mar ¡Qué dietas! Vamos a ver qué tal Uy, 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 estos son de los verdes que nos... Que van más rápido Pensé que eran de los que nos perseguían, pero no Estos rojos son más fáciles de esquivar porque solamente siguen una trayectoria Vámonos Hay que tener mucho cuidado Uy, ahí vienen unos verdes grototes Corre, corre Mario, corre Vámonos, vámonos Por acá Hay unos pinchos, hay que tener cuidado Aquí una trampa Ah, hay monedas Corre Mario, corre Vámonos Si no La ambición nos gana, ya saben Uy, ahí no se hace grande Yo pensé que sí iba a ser grande A ver si no hay algún secretillo por aquí ¡Órale! Esos nadan No sabía que podían nadar Uy, ahí vienen más Vámonos, vámonos Vámonos de bolón ping-pong Aquí a ver cuántas podemos juntar Corre Uy, uy, uy Estuvo cerca Ya saben, que todo por la ambición ¡Ay, corre Mario! ¡Vámonos! ¡Yeah! Diez monedas ¡Oh yeah! ¡Mario time! Perfecto A la primera Es lo bueno Así nos vamos a ir ahorita Venga, venga Mario Bravo, bravo 513 Ya nos alcanza para otra cosilla por allá Pero quiero completar primero el primer piso del ala este A ver qué novedades salen Ataque de la cápsula Q-Payazo de fuego ¿Quién se apunta a una expedición en cápsula Q-Payazo de fuego? Manténlo primero allí y luego suéltalo para lanzar llamaradas Y destruir bloques duros Yo te acompañaría Pero, este Deja el horno de mi casa encendido Suerte, explorador legendario Clásico que no quieres ir a algún lado Y de pretexto dices ¡Ay! Deja los frijoles en la estufa ¡Vámonos! Este mario es uno de mis favoritos ¡Ay! Vamos a ponerlo Sí, chistoso ¡Ay, ay, ay! ¡Delichuza! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¡Delichuza! ¡Vayas a su casa! Ah, y aquí hay que bajarnos Vámonos ¿Y esto? Oh, genial Estamos bien armados, amigos Ah, pues con esto mire nada más De volar Nos invitaron nuestra protección Y nuestro huequito Una vida ¡Ay, no lo vi! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Me equivoqué Vamos, Mario Venga, no me falles Hay que ir con cuidado porque En cada una de las partes hay Más y más plantas Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que lo vimos! Bájate Vámonos ¡Uy! Pense nos aplasta ¡Ole! ¡Uy! ¿A ver si no se muere? Ahí está Aquí hay otro ¡Tómala! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Chin! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le hacemos? Yo creo que por acá Ahí está Vámonos, Mario Está un poquito Complicadito A ver, vamos a ver Si podemos agarrar esto ¡Ay! Bueno ¡Ja, ja, ja! Ni modo Creo que no se podía ¿O sí? No sé Porque no puedes pasar Con el Con la nave Bueno, ¿quién sabe? ¡Animado! 326 2 de 4 Y ahí vamos Y el de allá Creo que cuesta 1100 Entonces todavía nos falta Vamos a ver Bloques serpientes Aéreos Hice una zona de pruebas Para la gente Que desconfía De los bloques serpientes Esto no marcha Sobre ruedas Revolucionará El mundo del transporte público Fanática del bloque serpiente Lo bueno que Esos todavía están fáciles Tienen como que La mitad de dificultad Así que esperemos Que sea rápido Es sencillo Más que nada Ah, esto se mueve Uy Busca de navidad Lo único malo De estos Creo yo Es que Son muy lentos Tienes que ir a su ritmo Entonces No puedes como que Hacer muchas cosas Mientras Mientras avanza Pero mientras Vamos a disfrutar De esta musiquita Uy Ahí baja rápido Ahí baja rápido Ahí animo dos Híjole no Vámonos Porque si no Nos van a agarrar Allá abajo Sí Eran diez monedas Acá O diez monedas Arriba Pero bueno Tal vez pudieron haber sido Unas poquitas más Pero Mejor no arriesgarnos Tres de cuatro Ya casi está el cañón Esperemos que con otra misión Ya tengamos la otra ala A ver Patea caparazones Y activa los interruptores Es hora de ejecutar el cerebro Activa los interruptores On Off Estratégicamente Para conseguir las monedas Rosas Ah Y en la meta Te espero una recompensa Presentador apasionado Vamos a ver que hay Ah Ya 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 lo entendí Ya Está fácil Nos falta una monedilla Por ahí Claro O sea Esto Vamos a encontrar cinco Ok Espera que rebote La activamos Y listo Vamos El que sigue Vamos a ver que tal Ok También se ve fácil Ay Me equivoqué Jaja A ver acá Eso Vámonos Nos faltan dos Este A ver que es Vamos a necesitar Dos Golpes Entonces Vamos a encerrar este Ahora sí Ah Ay no Pero creo que ya lo tenemos Ahí está Listo Vámonos por el último Aquí hay que calcularle Ahí Eso Ya tenemos Ya tenemos la llave Y ya podemos avanzar A ver que hay A ver que esperas Nos sorpre Nos espera Aquí al final Que dije que había una sorpresa Oh Pero vamos a entrar ¿Será que hay por aquí Algún honguito? No ¿Quién sabe dónde esté? Por ahí debió de haber estado escondido Pero quién sabe Así nos vamos Para no andar ahí Buscándole Jaja Eh ya tenemos 1100 A ver vamos con la capataz Ahí ya está el cañón También Para qué servirá Cañón listo 39% ya Casi ya vemos La mitad El cañón del halo Este está listo El castillo tiene un aire De majestuosa elegancia Y perfección No te recuerda a mí Este Que no decaiga el ánimo Aquí está Ala este Plantados 1100 Sí Segurísimo Vamos a trabajar Ahorita que ya esté listo Tal vez vayamos a ver Qué es El cañón Ok Gracias Gracias Vámonos No más Champiñones rancios Tengo buenas y malas noticias Las buenas son Que compré champiñones Para una nueva receta Las malas Que se pudrieron Oh Intenté tirar Esos champiñones rancios A la basura Y no les gustó Para nada Si quieres llevarte La recompensa Evítalos Como la peste Cocinera De renombre Ándale Champiñones podridos A ver Qué son Serán como zombies Supongo que nos matan Pero no queremos Averiguarlo Lo primero que les digo Y miren Bien tenebroso Acá el tema Como de cajita musical Una moneda Ay Ole Ole Uy Ah Si no se cae De dónde nos lleva A ningún lado Vamos por aquí Y híjole Aquí va a subir Chin No ya Ya valió Estamos jugando Al subir y bajas Le ganamos Está chistosito El El este Champiñón podrido 267 40% Vámonos ahora Una tarea más Ruta repleta De bloques Alternantes He construido Un hogar Para hormigoides A base De bloques Alternantes Podría alguien Colocarse en él Y verificar Que el camino Está despejado Habrá que tener En cuenta La intermitencia De los bloques Claro Doctor en artilugios Se oye raro Eso Como complicadillo Pero tiene Dos estrellas De cuatro A ver Vamos a ver Estos son los hormigos Ah ya me acordé Son del Son del Mario 3D World Sonan tres veces y cambian Los Tienes Por ejemplo Eso Plip 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 Eso Solo es de calcularle ¿Habrá algo? ¡Ah, no, no hay nada! ¡Juegonos! ¡Oh, en la jungla! ¡Ahí! Vamos por acá... ¡Ah, ya era todo! ¡Se pone! ¡Gracias! ¡Ay, casi nos caemos! Bueno, ya se nos fue el honguito, ni modo ¡Vamos, rápido! ¡Woohoo! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, casi nos caemos! ¡Honguito! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Surprise, motherfucker! ¡Chin! ¿Qué cosas estoy haciendo? A ver... ¡Con cuidado, Mario! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y habrá algo? ¡Ah! ¡Una trampilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Pensé que no nos iba a dar, ni modo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! Creo que aquí ya es la meta A ver... ¡Sí! ¡Eh! ¡Jaja! ¡Diez monedas! Estuvo padre, me gustó Pensé que iba a estar más difícil Y hasta sin gorrita y todo Bravo 302 monedas contamos Ya casi 42% Esto es lo que tengo disponible Vamos a la siguiente página, la número 5 Valle Ventoso Esta noche los cielos estarán despejados Pero se prevé que soplarán fuertes ráfagas De viento del oeste y del este ¿Podrás aguantar el frío nocturno Y llegar hasta el pie del valle? Meteoróloga novata Ah, creo que aquí sopla el viento Vamos a ver qué tal nos va Ah, aquí era hora Sí, hay que esperar otra vez a que el viento sople hacia atrás para ir por la moneda Nos da un mayor impulso Ay, la moneda Vámonos Monedas, monedas Ay, un enemigo Un honguito, por favor Gracias Puntos Puntos No sé si aquí valgan los puntos Uy, no lo vi Rayos Lo siento, lo siento Aquí tenemos una florecita Ay, unos grandes De momento No nos ha hecho mayor daño el viento Así que no tenemos Casi problemas con eso Ahí es todo Ay, déjanos subir Aquí necesitamos una llave ¿En serio? ¿Y en dónde estaba? Eso me intriga Pero ni modo Ah, ya sé quién la tenía El, el, este, como el pelón ese El grandote El, este, es como un caparazón Bueno, una tortuga grande Ese seguro la tenía Animode 44% A ver, una fortaleza con trampas y subibajas Guajua, guajua Mi última fortaleza está repleta de trampas Y le puse unos cuantos subibajas para darle un poco de emoción A ver cómo se las arregla ese entrometido de Mario Guajua, guajua Padre de alguien anónimo O sea, Bowser Padre de, de Bowser, Julia Tal vez, no sé quién sea Yo supongo Vamos a ver Sus trampas Bowser ¿Qué onda con sus sonidos otra vez? Oye, ¿cómo vamos a subir? ¿Y eso qué es? Estoy bien psicodélico Hombre, creo que hay muchos caminos Yo supongo que aquí nos van mostrando el camino Tampoco todo eso vamos a subir Órale ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? No se puede Ah, ya Tenía que ser con este Ah, pero ya no podía regresar Vamos ya Y monedas Llevamos eso Ah, un zapatito No Nos burló bien sabroso Vámonos otra vez Vale, ya estamos aquí Ahora sí Vámonos A ver si hay que subirlo A ver Ah, hay que Hay que llevar el switch Y ahora sí Vámonos Vámonos ¿Ese se va a bajar? ¿Para arriba o para abajo? No creo que para abajo A ver A ver ¿Qué hay por aquí? No ¿Hasta la muerte? Uy Chino Ahí estaba la muerte Vamos Vamos Ay Eran 50 monedas Ay Ah Ya Hay que subir una de estas Luego que caiga Lanzamos Oh El show Fue muy Extraño Sus sonidos Están padres Pero De repente Como que si te sacan De onda Pero Por aquí Eso sí No Ahí está Un delineo Oh Sí Honguito Aquí no habrá nada A ver Y ese puerquito ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? Debe ser con este ¿Cómo nos ponen eso? ¿Cómo nos ponen eso? A ver Sube, sube, sube Sigue es con este Hay un nuevo No hay más No hay más O, no hay más Pero en el torre No hay más Más Todavía no hay más Sí pessoal ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay! No le di! Ah, ok. Era para... ...agarrarnos juntos. No llego, no llego. Ahí. Vamos a ver si podemos. Mejor desde aquí. ¡Eso! Muy bien. Sube medio raro. Un poquito difícil. Pero bien. 306 monedas. ¡Uh! Ya casi está el ala este. Más bien, ya está lista. Ya podemos poner otras cositas. Ala este. Episodos. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Bravo! 45%. Ya casi vamos a la mitad. ¡Terminamos! Dice, sí. Ya no ha hecho nada. Mi pequeñito se hace cada vez más grande. Crecen muy rápido, ¿verdad? A ver, vamos por el cañón. Sí. Creo que todavía nos alcanza para alguna cosita más. Ah, no. Todavía no nos alcanza. Bueno, ya que está el cañón, podemos ir. Pero vamos por otras tareas. Carreón de interruptores. Cinco. Dificultad. Corre con Y y ve activando los interruptores. A ver si eres capaz de alcanzar la velocidad de la luz. Vamos. Que el tiempo premia. Promesa de la música. Ok, primer nivel con cinco... Con cuatro estrellas, más bien. Jeje. No sé si haya de cinco, tal vez sí. Ay. Un poco de aquí. Ay, no. ¿Qué hice? Ya me tardo ahí. Ay. Qué. Sí, da muy poco tiempo. Hay que correr más rápido. Vámonos. Bien. No, corre. Ah, casi. Oye. Uno, dos, tres Venitas No agarramos monedas Lo juntamos todas Muy bien 324 Uno 47% ya Vamos al siguiente Saltos elásticos Dificultad 2 Prepare un nivel especialmente pensado para atletas Y le añadí unas cuantas ruedas elásticas Dudo que alguien tenga lo necesario para superarlo Cosa que sería una verdadera lástima La recompensa por conseguirlo es extraordinaria Millonaria excéntrica No sé que digas extraordinaria No, porque solo son 150 monedas A ver si a lo mejor hay monedas Son como unos salvavidas Ay mamá Pues si caen muchas monedas Oye Oye Gracias Vámonos 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 Es que no brinca De repente como que no agarra Ahí está Ay Ahí viene el otro Tenemos muchas monedas Y nos damos 39 Y nos damos 39 Bravo, bravo Están sencillitos estos 189 Muy bien Me gusta porque así podemos ir avanzando un poquito más rápido A ver Vamos a armar otra cosa A la oeste A la oeste puertas Hay que superar Ah, por cierto También hay que trepar hasta la cima de los 5 árboles Vale Hay que treparnos de manos Llega la meta atrás Pararte de manos sobre los árboles Pues hay 5 Entonces supongo que es como el Mario 3D World Mari Kaiji Eso Monedas Vámonos Vayan la pena esas moneditas No muere a ver Torro Creo que estos no causan mayor problema Y nos pueden derrotar Entonces Creo que los dejaremos vivir Por ahora ¿Cómo pasamos para allá? Ah, ok Pensé que era por abajo Más bien aquí es el regreso Vámonos ¿Qué hay? Gracias Ay, 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 no Sí Híjole, ya no lo podemos agarrar Matito Tiempo Ay, esa cosota Ay, bien Tiempo, el tiempo Chin, no ¿Qué estoy diciendo? Vámonos, vámonos, rápido Mario, rápido Rápido, rápido, rápido Monedas Ay, no Ahí está Ay, qué cosas de veras No tenemos los cinco árboles Hay que llegar a la meta Mil puntos extras Nos falló ahí un poquitillo Pero bueno, llegamos bien Lo completamos bien Agarramos todas las monedas A la oeste y a la este cañón 52% ya Vamos más rápido A ver Bus estirados a montones Así La gravedad de este planeta cambia constantemente Y por si fuera poco Está habitado por esos espantosos bus estirados Usa los interruptores on-off Para llegar a la meta Y reclamar tu recompensa Astrónoma Oculta 2 Nos dan 150 monedas Ya estamos en el 36 ¿Qué hay? Nada ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Será que llega? A ver No Debe salir algo de ese túnel ¿O será por aquí arriba? Ah, sí Ah, es al revés De cabeza Y aquí Supongo que es de regreso Creo que nada más tenemos que activar el botón Para poder pasar Y aquí otra vez Para que ya no nos caigan del cielo Estas cositas A menos que pasemos rápido Pues sí Y ahora sí Supongo que es hacia abajo Así Y aquí igual pasar de volada Vámonos, vámonos Aquí otra vez para abajo Ya no podemos pasar Aquí hay que Activar este Aquí ya no podemos pasar Uy Y ahora sí Por el puentecito que se formó De bloques azules A eso ¿Y ahora? Ah, era por aquí Ah, pero hay que activar este Y aquí Creo que por aquí abajo es más fácil Uy Uy ¿Y eso? ¿Cómo lo vamos a superar? Necesitamos una estrellita Necesitamos una estrellita Pero seguro ahí está la muerte Vamos a hacer entonces por acá Vamos a hacer entonces por acá Uy Uy, serán Uy Ah, ya Uy, pero aquí ya no podemos bajar Así se agarraban las moneditas Ya llegamos Ya llegamos A ver, vamos a ver si estos son Premios o son trampas Ah, eran monedas Pero ahora que vamos a llegar Por aquí Ah, era para indicarnos que estaban ahí Pero escondidos Vamos por acá No sé si podemos agarrar eso Tal vez aquí Ah, sí Genial Podemos subir Vamos 1, 2, 3 Ah, y no agarraron las monedas Pero bueno, creo que lo completamos bastante bien Contamos 83 monedas Más las 150 que nos van a dar Buen nivel Bravo, bravo 784 Ok Ya está el cañón del ala este Perfecto Cañón listo Uh, uh 55% ya Ahora sí ya pasamos de la mitad Genial Ya está instalado Le hubiera venido bien algún que otro toque Pero está bien Que no decaiga el ánimo Vamos por las puertas ¿Seguro? Sí Vamos Ok Venga Min chambeador es los toads, eh Vamos a ver Otras más Y ya nos vamos Un castillo con subibajas inestables Intente crear un calabozo Que ponga los pelos de punta Como los de mi papá Pero no sé si me quedó bien Si es capaz de superarlo Te daré la mitad de mi mesada Alguien anónimo Este de seguro es Boses Jr Con subibajas inestables Con subibajas inestables A ver, vamos a ver De qué se trata Un poquito Gracias Ah, se mueve Uy, mamá Porque hay otro, creo No sé No sé Chin Ay, ay, ay Se murió Estas cosas se caen Checkpoint Uh, aquí no hay nada Eh, una vida Lo raro que aquí en este juego No se acumulan todas las vidas de los niveles Solamente te dan vidas por nivel Hay que ir en medio Con cuidado Ay, no, 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 no Eso, eso, eso Chin, no Ya la regué Ay, aquí hay un honguito Gracias Ay, ay, ay Eso Ay, no Vámonos Vámonos Quedó una monedita nada más Ay, un Chin Chomp Tené cuidado con él Ay, se subió Intruso No Esos no se pueden matar No, no se puede Ya casi llegábamos Ay, rayo Bien, todos Vámonos Uy Hasta con estrellita Genial Genial Estuvo fácil Me gustó Y definitivamente No le quedó como el de su papá Porque esos están un poquito más largos Un poquito más difícil Pero estuvo bien Hay que darle un aplauso A Bowser Jr. Ah, ya están las puertas del ala oeste Wow Si podemos pasar por abajo Vamos a esperar a que estén las puertas del ala oeste Para poder subir Y ya Investigamos arriba Marcha hormigoide El estudio con el que trabajo Quiere rodar una película sobre hormigoide Es protagonizada por mí Y buscan colaboradores No paga nada mal Así que espero que sepas correr bien con ye Suerte Agente 1 Te diviertas Gracias Toad Aquí la pura diversión Ya saben 38 ya en nivel Órale Correr supongo Hay una moneda Gracias Vámonos Tres monedas Vientos Bravo, bravo Me gustó esta Fácil Sencillo Pero divertido Muy bien 150 y 71 Ya casi están las puertas Falta un nivel más Y ya podemos subir Un gato Eso es lo que tengo disponible en este momento Cápsula cupayazo de fuego nocturno Órale Es un divertidísimo nivel En el que surcas el cielo A bordo de una cápsula cupayazo junior de fuego Si alguien Si algún bloque duro se cruza en tu camino Ok Játala para disparar una bola de fuego Lo trizas Ok Un pequeño premio en la meta Joven fan de las atracciones Hay que eliminar a un boss Estos me gustan Están divertidos Podemos ir Destruyendo cosas No Música de Mario Galaxy Órale Una vida Ay Creo por eso dice Wii Porque es Como tematizado de Mario Galaxy Un gran juego por cierto Todavía lo tengo creo Ay 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 En el Wii De hecho jugué los dos Cuidado Gracias Ya nos faltaba Ay 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 Muere Muere Otro De paso Ay 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 Están mil largos Un jueguito Un jueguito Un jueguito Un jueguito Ay no 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 Corre que se nos acaba el tiempo Hubiera sido más fácil Con la de fuego Pero Bueno con la florecita Ahí está Vámonos Ahí está arriba Ay Eso Es nuestra bandera Muy bien 77 monedas Juntamos Bravo Ya va a estar lista Las puertas Ya podemos ir Al primer piso Ok Perfecto Ala Es que hay puertas listas Vamos a ver Que más hay A ver si podemos Construir algo más Vamos bien Mario Me encanta cuando se logra Esta armonía Entre vanguardia Constructiva Y estilos tradicionales Y se ve increíble Este Tenemos nuevas opciones De construcción Ah 1300 También nos falta El tejado Ok Vamos a subir A ver que hay Hola Tuad verde El cañón se ve increíble Hacemos un disparo De prueba A ver vamos ¿A dónde nos llevará? ¿A dónde nos llevará? Ah Salió una palomita A ver otro Ya no hay nada Estaba atorada o algo así A ver vamos a ir Hola Hola La palomita Dinen que no paras un momento Curru Curru Pues justamente Tengo una tarea para ti Vuelve en la fortaleza aérea Tres De dificultad Quiero ver de qué eres capaz Cuando te pones la capa Mantén un premio B Para descender lentamente Y trata de llegar a la meta Sin tocar el suelo Puedes agarrarte A las enredaderas Y pisar a los enemigos Siempre y cuando No pongas un pie En la tierra Buena suerte Guau Qué genial Vamos a ver Si podemos intentarlo Hacerlo En un intento A ver Vamos Tener mucho cuidado Ay no Ya fue Despacio 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 Mario Mamma mia Eso Muy bien Muy bien Aquí Agarramos Espongo que es por acá Eso 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 Vale Hoy aquí Hay que agarrarnos Pilo más arriba Para agarrar ventaja Oye Los picos Los picos Cuidado Cuidado Ay nos faltó Una monedita Vamos 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 Eso Muy bien Muy bien Vamos Bien Vamos Bien Ay está bien alto Hay que tener cuidado De no pisar El suelo Que si no Si no Ya no lo vamos a hacer Solo para ganar un poquito de Vuelo Por acá Por acá Eh Se les cae su florecita A ver Aquí qué hay Será por aquí Ay Ay mamá Que déjanos en paz Chino Ah Ah Vale ya estamos por aquí otra vez Vámonos con cautela Porque Si no otra vez desde el principio Uy 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 Esa vida está tentadora Pero Hay menos que no sirven de mucho Aquí hay uno de estos Vamos a ir preparados Ay no 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 Se marea No sabía Entonces vamos así despacio Aquí ya no tenemos Plumita Aquí no podemos subir Híjole Ya casi nos mata No Cuidado Uy 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 Eso ¿Y aquí? Uy 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 Me espanté Ah ya es la meta Vamos a coger estas moneditas Lo que podamos Así lo más rápido Y listo Vámonos Uy Apenas Muy bien Estuvo dificilito Esa palomilla Si se pasó 1312 Wow Bueno Vale la pena Nos dará más A ver si se me ocurre algo Que pueda pedir Ah Todavía falta Esto todavía no se puede Aquí no hay otra cosa Vámonos De regreso A ver ya estamos aquí En este lugarcito A ver que hay aquí Hola El cañón está increíble Podrías dispararlo Para ver que tal funciona A ver Ah monedas A disparar algo más No ya no Vámonos Vámonos Por las monedas Corre Mario Jeje Monedas Ah miren aquí hay otras Tareas A ver que las vamos a hacer En el siguiente episodio Para que no quede tan largo Este Solamente vamos A Poner en marcha El ala principal Ya tenemos 1300 monedas Seguro que quieres Construir esto Claro que sí Vamos a trabajar Todo el mundo 20 monedas Nos quedaron Ay Justo en la cartera Jeje Ya está en marcha El ala principal Planta 2 Las obras del segundo episodio La principal Están en marcha Tu completa tarea Sin parar Que es lo tuyo Nos entregamos De construir Perfecto amigos Ya llevamos un buen avance Estamos en 62% ya Y vamos a ir A hacer más tareas En el siguiente capítulo De aquí Su canal Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Pasado un ratito Agradable Ya saben Que mi único fin Es que se entretengan Es un momento De diversión Gracias por acompañarme Gracias por seguirme Los invito a suscribirse Si es que quieren seguir Viendo estas aventuras Que tenemos aquí En este canal De verdad Muchas gracias Les mando un saludo Y un gran abrazo Como siempre Soy su amigo Lalo Rux Y los espero El próximo video Adiós